Hola amigos, espero y deseo que os encontréis bien. La testosterona es la hormona sexual masculina por excelencia. En 1889, el doctor Brown Sequard se autoinyectó un compuesto de tejido testicular puro y fluido seminal procedente de animales de laboratorio. Tras 10 inyecciones del compuesto hormonal, este doctor de 72 años describió que se sentía con más energía tanto a nivel físico como mental, sugiriendo que la inyección del extracto le había hecho rejuvenecer. Desde entonces, la testosterona ha sido equiparada a la masculinidad, la fuerza y la eterna juventud. A partir de ese momento, los hombres que envejecen se convirtieron en objeto del mercado de ciertas sustancias. La testosterona es la hormona sexual más importante en los varones. De la testosterona dependen características típicamente masculinas como el vello, el impulso sexual, la producción de espermatozoides, el equilibrio entre grasa corporal y masa muscular y la salud de los huesos. Por lo dicho, parece obvio deducir que una deficiencia de testosterona mantenida en el tiempo puede producir la pérdida del vello del cuerpo, pérdida de la masa muscular y de la fuerza física, además de la acumulación de grasa. Si el nivel bajo de testosterona es crónico, es decir, se mantiene a largo plazo, también puede causar cambios en el estado de ánimo, reducción del impulso sexual, una bajada generalizada de energía, disfunción eréctil, agrandamiento de los pechos, debilidad de los huesos e incluso osteoporosis, reducción en el tamaño de los testículos y bajo recuento de espermatozoides. Este listado de síntomas, que unos son aparentes y otros se siente o se perciben, varían bastante de una persona a otra. Aunque es cierto que la fatiga y el decaimiento pueden aparecer cuando alcanzamos cierta edad, se puede asociar a muchos factores. Uno de ellos, desde luego, es a disponer de bajos niveles de testosterona, pero estos síntomas pueden confundirse o asimilarse a falta de vitamina D o a falta de zinc. Os dejo por aquí arriba un enlace a los vídeos donde hablamos de estos temas. Sin embargo, se ha comprobado clínicamente en un estudio de 10.000 personas de todas las edades, desde niños pequeños a varones de 90 años, que los niveles de testosterona se elevan desde la niñez hasta la pura edad, donde alcanzan su máxima concentración, permaneciendo luego prácticamente estables hasta la vejez. ¿Entonces por qué se asocia a hacerse mayor con niveles más bajos de testosterona? Pues la explicación resulta mucho más simple de lo que los estudios esperaban. La causa es la obesidad. Con la edad aparece el aumento de peso, se rompe el equilibrio entre masa magra y grasa corporal, sobre todo la acumulación de grasa visceral que interactúa con la testosterona, convirtiéndola en estrógeno. De hecho, en los últimos años se aprecia incluso entre varones más jóvenes donde han aumentado los índices de infertilidad asociada a esta disminución de la hormona. Más tejido graso significa menos testosterona y por tanto menos masa muscular. Hay quienes apuntan que esta bajada generalizada de testosterona tenga algo que ver con su mala prensa, con la relación entre un exceso de testosterona y agresividad en los hombres. Esta creencia es debida a que en delincuentes agresivos siempre se habría detectado altos niveles de testosterona, pero lo que no se demostró nunca fue una relación de causalidad. Es decir, no era la testosterona la que causaba estos niveles de delincuencia. Lo que sí parece es influir en las formas de encarar las relaciones sociales, con una tendencia a mantener el estatus social, por lo que también vuelve generosa a las personas siempre con el fin de ser más reconocidos. Es también por esto que se ha observado que la testosterona favorece el compañerismo, aunque este comportamiento pudiera ser también interesado. ¿Qué hacer entonces si tenemos bajos niveles de testosterona? ¿Es saludable suplementarse? Vamos a conocer antes algunos datos sobre la testosterona. Lo primero de todo es no guiarse por sensaciones, recurrir a un análisis clínico para conocer los valores que tenemos. Para no tener déficit de testosterona debemos estar en valores de 8 a 12 nanomoles por litro de sangre. Esto en los varones, en las mujeres estos valores son de solo un 5 o un 10% de los mismos. Y a partir de esta testosterona, la mujer produce el estrógeno, que es mucho más importante para ella. La testosterona se produce sobre todo en los testículos y apenas un 5% de ella se produce en la corteza de las glándulas suprarrenales. Aunque la testosterona se produce en los testículos, está inducida por unas hormonas que se liberan en la glándula hipófisis en nuestro cerebro. Esta glándula va testando la producción y niveles de testosterona en sangre y va repitiendo el ciclo a medida que se va necesitando. La administración externa de testosterona puede producir insuficiencia en la fabricación de esperma y por tanto infertilidad. Esto ocurre porque si nos suplementamos con testosterona aumentan nuestros valores en sangre hasta niveles adecuados. Pero la hipófisis censa estos valores y deja de producir más hormonas que también son las responsables de la producción de los espermatozoides. Un hombre sano produce al día entre 4 y 8 miligramos de testosterona. Esto a veces es insuficiente para el desarrollo de masa muscular de forma rápida, lo que lleva a muchos a una suplementación poco deseable. Los resultados pueden ser nefastos a nivel de aparición de acné, los casos más leves y mucho más importante daños a nivel hepático y del corazón. Aparte de los problemas de esterilidad que hemos mencionado antes. También debemos tener en cuenta un tema importante que se me pasó comentar antes cuando hablé de las causas de bajos niveles de testosterona. Si tenemos mucho estrés, el cortisol puede unirse también a los receptores de la testosterona bloqueando el efecto de esta última. Es decir, estaremos fabricando buenos niveles de testosterona, pero sin embargo no podemos utilizarla, por lo que añadir en forma de suplementación más cantidades no nos aportará ninguna mejora porque el problema no es que no produzcamos la suficiente, sino que tenemos elevados los niveles de cortesor. Bueno, visto lo visto y esta es mi opinión, parece más sensato abordar el problema desde un estilo de vida más saludable. Si la falta de testosterona parece ser más una consecuencia de nuestros niveles de grasa visceral, adoptemos una forma de alimentarnos que favorezca esta pérdida de grasa. De forma paralela hay alimentos que favorecen la producción de testosterona. Aunque ninguno de ellos es milagroso, sí pueden ayudar a mantener estables nuestros niveles de ésta. Alimentos ricos en zinc, como las ostras o las semillas de calabaza, alimentos ricos en grasas saludables, como el aceite de oliva y el aceite de coco, las sardinas, el salmón, los huevos. Además, el contenido en vitamina D de alguno de ellos también favorece la síntesis de testosterona. Crucíferas como el brócoli y la coliflor favorecen el metabolismo de las hormonas sexuales en el hígado y con ello su disponibilidad en el torrente sanguíneo. Y una fruta que suele consumirse poco, quizá por el engorro de pelarla, y hablo de la granada. Esta fruta ha mostrado conseguir elevar los niveles de testosterona hasta en un 30% en algunos casos. Y cómo no, el ejercicio físico. Siempre dentro de los límites de nuestras capacidades y compaginando o alternando ejercicio más intenso con ejercicio más moderado. La testosterona es la principal hormona esteroida anabolizante, dicho de otra manera, de creación muscular. Además, con su acción, contrarresta el efecto provocado por el cortisol durante la práctica de ejercicio físico intenso. Muchos estudios informan de una disminución de la testosterona cuando sometemos nuestro cuerpo a un estrés físico para el cual nuestro estado de forma física no está capacitado para responder. Este ejercicio físico intenso provoca un incremento de los procesos catabólicos con disminución de la testosterona libre e incremento de cortisol. Mientras que en el caso de utilización de cargas más ligeras o un ejercicio más moderado conlleva un incremento de testosterona y una disminución del cortisol. Y bien amigos, eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado de interés. ¿Fue alguno de vosotros? Me lo habíais pedido en los comentarios que habláramos de la testosterona. Lo cierto es que siempre habíamos hablado de paso cuando comentábamos sobre todo temas de ejercicio físico. Pues bien, aquí tenéis el vídeo. Si os ha parecido bien, pues ya sabéis, darme un like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y con ello YouTube se encargará de avisaros cada vez que suba un nuevo contenido al canal. Nos vemos sin falta en otra ocasión y recuerda que tu cuerpo te acompaña amigo. Hasta siempre.